¿Pasa pues? ¿Pasa Lois? ¿Qué te puedo decir? No hay nada raro contigo, ¿eh? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Hola magos y magas, espero estén listos para acompañarme, pues, en un nuevo episodio de That's Not My Neighbor, pezuñuelos. Vamos hoy día a darle una nueva, ¿no? Un nuevo rancito al modo arcade, por supuesto que claro que sí. Quiero seguir viendo Doppelgangers, quiero descubrir qué otras cosas pueden pasar, porque sé que hay muchas cosas que pueden pasar, ¿eh? Hay mucho que no hemos visto, pezuñuelos, así que pues, yo diría que sigamos dándole. Y si ustedes quieren que sigamos jugando este juegazo cuando se actualice y todo, pues ya saben qué hacer, ¿eh? Apoyen, pezuñuelos. Y si quieren, ojo, si quieren que comencemos una serie del Papers, Please, que sé que es un juego muy similar a este, que es muy querido, pues avísenme y le damos de una. Arrancamos prontito, ¿eh? Uy, llegó nuestra compita. Hola o lo que sea. Ella es... No está en la lista esta amiga, ¿eh? No estás en la lista, me preocupa, ¿eh? Te has olvidado primero que nada tu identificación, amiga. Olvidé mostrar mi identificación. Anastacha Mikalais. Ok. Lo que sea, dice. Anastacha Mikalais. Vivo aquí, lo que sea. Vengo de la escuela. ¿Dónde está Anastacha Mikalais? Es en el piso 1, ¿no? Uy, no puedo... No puedo cliquear acá. ¿Qué pasó? Se bloqueó, miren. Solo puedo... Ah. ¿Qué? ¿What? Hay algo raro. No me deja elegir el piso 1. Solo el piso 2 y el piso 3. Bueno. Vivo en el piso 4, pero igual que raro, ¿no? Anastacha. Ojos cansados. Dos coletas. Nariz pequeña. Cara redonda. Todo correcto. Parece con Anastacha. Eh... Sí. Ojeras. Eh... Sí. Ya. Lo único, Anastacha Mikalais. Lo único que te voy a pedir es que me digas por qué no estás en la lista de hoy. No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia. Pero el colegio no es una emergencia, amiga. Déjame llamar a tu casa, ¿ya? Anastacha. 13-4-6. Déjame llamar a casa porque el colegio debería estar mapeado, amiga. Yo creo, ¿no? Es algo que vas de lunes a viernes. No es una emergencia. Es algo usual. Es una rutina. Entonces, no me cuadra tu argumento, Anastacha. Hola. Habla Nacha. ¿Ok? ¿Anastacha está o no está? Mi hija y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. ¡Ah, por Dios! No esperamos ninguna visita. O ya me parecía raro porque una emergencia. Amiga. No estás en la lista. Lo siento, Anastacha, pero... Eh... A ver, vamos a ver si... ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Quiero ver si reacciona para verla transformada en monstruo, ¿no? Todo está en regla con mi apariencia, dice. Ya, Anastacha. Lo siento mucho, ¿ya? Lo que sea. Sí, lo que sea, amiga. Pero ¿cómo la imitan estos doppelgangers, no? ¿Cómo la imitan, oigan? Lo que sea, toda su actitud así, toda desdeñosa, toda apestosa, toda pesuñuelosa. Vaya nomás, amiga, ¿ya? Vaya nomás, que se la lleven a su casa, ¿ya? Protocolo de limpieza completado. Parece que hoy van a venir muchos, ¿ah? Muchas personas tenemos por filtrar el día de hoy. Ya la primera, un doppelganger, ¿no? Curioso. Curioso y temeroso, me siento ahora, ¿eh? Curioso y temeroso. Ok, Roman, Skulinski. Correcto, está todo bien. Tienes tu herida donde tiene que estar. Roman Skulinski, del 68, DDD. Por favor, tu solicitud de ingreso, hermano. Olví a menstruar mi solicitud. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como contador público. Ajá. Todo está en orden. Contador, nariz grande, cicatriz, una ceja, un sombra. Hermano, pase usted, compañero. Pase usted, Roman Skulinski. Claro que sí. Ya, él ya pasó, ¿ah? Ahora nos faltan todos los demás. Ok, esa señora Demon. Margaret Bubbles. Tampoco está en casa. Señora, su identificación, por favor. Olvidé mostrarla, ok. Margaret Bubbles. Tralalí, del 75. Margaret Bubbles. Salí como trabajo como costurera, dice, ¿no? A ver, amiga. ¿Tú eras costurera? Sí, efectivamente, cabello rizado, ojo ligero, desviado, nariz redonda, sonrisa grande. Todo parece estar en orden, Margaret Bubbles. Responde un poco, ¿no? Respira, mejor dicho, un poco nerviosona, pero... Pase usted, Margareto Baborso. Pase usted, Doña Margareto, Doña Baborso des. Ok, ¿quién viene ahora? Ajá, una de las dos. Elenoa o Selene. ¿Quién eres tú? A ver, falta primero tu solicitud de ingreso, amiga. Elenoa Svets. Soy residente del edificio, vengo de mi trabajo como modelo. Elenoa Svets. Ok, Elenoa tiene esto a la derecha. La cejita, los ojitos, el pelito, los triangulitos. Elenoa vive en el piso 104. Elenoa, triangulito, modelo, todo perfecto, pues, un espacio usted, señorita Elenoa. Estamos esperando a su hermana, ¿cierto, señorita? Sí, es correcto, muy bien. Yo la voy a dejar entrar si es la original, ¿ok? Pase usted. Uy, acá está, llegó al toque. Este es Selene, ¿no? Efectivamente, Selene Svets, soy residente. Cuadraditos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Selene Svets, modelo, tralalí. Lunar en la mejilla, cuero largo, tiene una gemela. Lunar en la izquierda, ojitos. Todo parece estar en orden, señora. Trabaja como modelo. Parece que todo está en orden. ¡Puede pasar! Ok, las dos hermanas vinieron una tras otra. Una tras otra, las hermanas, ¿eh? A ver, ahora, ¿quién viene, ah? Uy, este apestoso. Hola. Hola, hermano. ¿Cuál es el sentido de la vida, del universo y todo lo demás? ¿Cuál es? Ok, he estado averiguando. Hay que poner un número. No sé cuál número. Hay un doppelganger que te dice un número. No sé cuál es, Pesuñines. Déjeme ver si lo encuentro. A ver, supuestamente es 42, aunque no estoy seguro. Vamos a ver. Correcto. Ok. ¿Cuál es el nombre científico del animal de Australia que camina drástica... Cambia drásticamente de aspecto al sacarlo de su hábitat natural? No tengo ni idea. Vamos a buscarlo, ¿ah? Ok, ya tengo la respuesta. La voy a copiar y pegar porque está difícil de escribir. Es Cicrolutes marcidus. Cicrolutes marcidus. Correcto. Grande, Chester. ¿Cuál es el nombre del único deporte que te permite golpear en la cara a tu oponente por capturar a tu caballo? No tengo ni idea, hermano. Vamos a verlo. Ok, se llama Chess Boxing. No tenía ni idea de que existía el Chess Boxing, la verdad. No tenía ni idea. Es que damas con boxeo. ¿Qué demonios? Al menos, ¿cuántas veces hay que doblar una hoja de 0.1 milímetros de grosor para cubrir la distancia entre la comarca y Mordor? ¿Entre la comarca y Mordor del Señor de los Aníos? No lo sé. 38 es la respuesta correcta, Pesuñines. 38. Ya. ¡Correcto! ¿Qué demonios? ¿Cómo descubres toda esta respuesta sin googlear, ah? La llave es oculta, dice. Ok, es un anagrama, ¿entiendes? Ok, por algún motivo, la respuesta es Urano, Pesuñines. Correcto. Y lo último. Según el MEF, el calentamiento global es consecuencia de que a partir del siglo XIX ha disminuido el número de piratas. Es piratas. O pirates. Creo que tengo que ponerlo en inglés. Incorrecto. Ay, no. Hasta luego era piratas. Era en español. Metí la pata, Pesuñines. Metí la pata, metí la pata. Esa era la última pregunta, por cierto, ah. Pero bueno, llegó. Estoy deprimido, hermano. A ver. Buenas tardes, Albertsky Pitchman. Buenas tardes, Albertsky Pitchman. Ajá. Su trabajo como zapatero, hermano. No estás en la lista de ingresos. No, no estás. No estás, Albertsky, ah. No estás, Albertsky Pitchman. Sí es zapatero, efectivamente. Debe haber un error si estoy en la lista. Ya, hermano. ¿Sabes qué? Pasa nomás. Si quieres comerte a todos, cómetelos a todos. Yo estoy triste, hermano. No estoy triste porque fallé en el quiz de Chester. He fallado y eso duele, ah. Ojalá nos toque el doppelganger de Pitches Pitches, ¿no? Mia Stone. Ok, todo bien. Todo bien. Residente del edificio es Profesora Mia Stone. Parece que todo está en orden, amiga. El 301. Perdón, el 301 es esto de acá. Profesora, correcto. Nariz redonda. Tiene pecas, carabaladas, cejas delgadas. Pasa, amiga. Pasa, amiga. Todo parece estar en orden. Pase usted, Mia Stone. Quiero ver un doppelganger. Un demon, quiero ver. ¿No? Como esos que llegan bien asustantes, ¿ah? A ver, este también está en la lista. Steven Root Boys. Falta tu identificación, hermano. A ver, Steven Root Boys tiene el símbolo de la DDD. Tiene su fecha ahí. Soy residente del edificio. Trabajo como piloto. No hay nada raro con tu cara. Tu nariz de Muppet concuerda, hermano. Con cuerda tu nariz de Muppet. Pase, por favor, ¿ah? Pase con su nariz de Muppet, compañero. Ok, esta señora también está en la lista. Es Lois Zulinski. No veo nada extraño. Ya me estoy volviendo un crack, ¿ah? Soy residente del edificio. Salí a visitar a mi madre. Pasa, pues. Pasa, Lois. ¿Qué te puedo decir? No hay nada raro contigo, ¿ah? No vienen los doppels, ¿ah? No vienen los doppels. Solo la primera era un doppel hasta ahora. Bueno, creo yo. ¡Oh! Oh, no. Oh, no. Solicitud de ingreso. Lo siento, sí. Olvidé mostrar. Soy residente del edificio. Salí a visitar a mi madre. Oh, por Dios. Oh, no. A ver, voy a llamar... Voy a llamar... No creo que el doppelganger te responda, ¿no? 11-5-2. O sea, ya he dejado pasar a una Lois. No sé si dejé pasar a la Lois doppelganger por error, pero... Debería responder, ¿no? Hola. Habla Román Stilinski. Mi esposa y yo nos encontramos en estos momentos en el apartamento. Ok. Sí era la original, a menos que estés con la... Con la doppelganger, hermano, ¿no? Al menos que te haya, de casualidad... Ahora estés casado con una doppelganger, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, es lo que hay. Vamos a llamar a la... A la... DDD para que se lleven a esta doppelganger. Creo yo que es una doppelganger, ¿eh? Una doppelganger. A ver... ¿Quién viene ahora? ¿Margaret ya está otra vez? Hola, o lo que sea. Amiga, ya trataron de entrar con tu cara. Anastacha Mikalais. Vivo aquí. Lo que sea. A ver, déjame confirmar algo. Anastacha. Primero, no estás en la lista de ingresos, ¿ok? No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia. ¿Otra vez? Ya me la han tratado de hacer varias veces esta, mi queridísima Anastacha. Déjame llamar a tu casa, ¿ya? 13-4-6. Déjame ver si estás ahí. 13-4... Me parece que sí estaba. Nacha y mi hermana... Nacha responde y dice que está con su hermana, ¿no? Me parece que sí, ¿eh? Ya es la segunda vez que un doppelganger me la intenta hacer. Hola, habla Nacha. Mi hermana y yo, ¿no? Mi hija y yo nos encontramos en este momento. Sí, pues, es otro doppelganger. La misma cosa. El mismo doble. El mismo doppelganger. Uri, des. Váyase a su casa, doppelganger. Dimen. Váyase a su casita, doppelganger. Diábolo, ¿ah? Vaya nomás. Por favor, retírese, fu, 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 chú, chú. Fuera, fuera. A ver. Claramente eres un doppelganger. ¿Y por qué lo digo, amiga? ¿Por qué lo digo? Pues porque... Ya están las dos hermanas en casa, amiguita. Ya están las dos hermanas en casa. Váyase nomás de moda. ¿Quién viene ahora? Nos falta que llegue... Nadie. Allí entra. Oh, por Dios. El Milkman. El hombre de la leche. Hola, dice. Oh, por Dios. ¿Quién eres tú, hermano? Identificación. Lo siento. Sí, olvidé mostrar mi identificación. Pero Milkman, ¿dónde vive? Francis Moses. ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Este es nuevo? Nunca lo habíamos visto, ¿ah? Solicitud de ingreso. Olvidé mostrar mi solicitud de ingreso. Aquí está. Francis Moses. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como lechero. Oigan, este nunca lo habíamos visto. Qué genial. Sí, es verdad. 4-1-2-2. Ojos cansados. Cabello corto. Usa sombrero. 4-1-2-2. A ver, vamos a llamar. Porque no tiene nada. No está en la lista. No tiene identificación. No tiene nada. Es un Demon. A ver, ¿contestará? Hola, habla Francis. No estoy esperando ninguna visita, ok. A ti te quieren visitar más bien, Francis, ¿ah? A ver, vamos a decirle apariencia. ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Quiero que te transformes en diábolo. Mira bien las fotos de mis papeles y compáralas bien conmigo, dice. Hermano. Estás en casa. No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia de trabajo. Ya, ya, ya. A otro con ese cuento, ¿ya? A otro con ese cuento, mi queridísimo y demoniaquísimo Francis. ¿Quién viene ahora? Quiero yo saber, ¿ah? Oh, se acabó el día. Lo logré. Oigan, y lo logré súper bien, ¿ah? Un crack, ¿eh? Un crack. Doppel capturado, cinco. Vecinos eliminados, cero. Doppels que ingresaron, cero. Rango S. Solo lo que hubiese estado perfecto es que sacáramos el final de Chester, ¿no? Eso hubiese estado bien, ¿ah? Eso hubiese estado maravilloso. Quiero, quiero ver un doppelganger así locaso. Eso es lo que estoy buscando yo, ¿no? Sé que hay muchos más, ¿ah? ¿Estás en la lista, amiga? No estás en la lista, compa. No está usted en la lista de hoy. No estoy en la lista de hoy. Es bien fácil, ¿saben qué? Me he dado cuenta. Mia Stone. Es del 301. Es súper fácil descubrir si te están engañando o no. Es como que básicamente lo que haces es, si no está en la lista y no se ve raro, llamas a su casa. Llamas a su casa. Y si te dicen que no está, la dejas entrar. Si te dicen que sí está, obviamente es un doppelganger. Entonces es algo bastante sencillo de descubrir, la verdad. Ya lo tengo. Hable el Dr. W. Afton. Su esposa está o no está. Mi prometida no se encuentra en casa. Entonces, como su prometida no se encuentra en casa, es cierto, no está en la lista. Pero claramente no hay nada raro con ella. Así que pase usted, señorita. Pase usted, Doña Afton, por favor, ¿no? De William Afton. Oigan, ¿verdad? ¿No es referencia a William Afton? Parece, ¿no? Dr. W. Afton, sí. Es un físico. William Afton, qué buena. Ya, hola, hermano. Tú tampoco estás en la lista. ¿Y eso por qué, papá? Usted no está en la lista de hoy. No estoy en la lista de hoy. ¡Tiene manitos! ¡Tiene manitos! Sí, debe estar en la lista. No te había visto las manitos, hermano. A ver tu apariencia. ¿Cómo vas a explicar las manitos en tu cuello? ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Eh, unas manitos, ¿no? ¿Manos? Sí, manos, hermano. Manos. Son parte del pañuelo. Ja, ja, ja. Son muy creativos estos monstruos. Eso hay que darles, ¿ah? Eso hay que darles a estos demons. Son recontra creativos. Pero no lo suficiente como para engañar a este guardia de seguridad, hermano. Váyase a su casita, ¿ya? Váyase, por favor. ¡Oh, por Dios! Hermoso. Miren eso. Eso es lo que estaba buscando, oigan. Hola, o lo que sea. Ese tipo de doppels quería ver, ¿ah? A ver, amiga. Falta tu identificación, compañera. Mmm. Dice. Vivo aquí, o lo que sea. Identificación. Oh, por Dios. La perdí, o lo que sea. Amiga, escúchame. Tu apariencia. Algo pasa con tu cara, ¿ah? ¿Mis ojos? Oh, por Dios. Estoy enferma. Ay, ya. Lo que sea. Ya, amiga. Váyase, ¿ya? Váyase a su casa. Me encantó. Eso es lo que quiero ver. Más de esos doppels horrorosos, porque sé que hay un montón que no hemos visto, ¿ah? Un montón de doppels así, espantoso, como el de Piches Piches, que quiero verlo también, ¿eh? Está ceño. A ver, la ceño no está en la lista, ceñito, ¿ah? Señora Gloria Schmidt. Usted no está en la lista. Todo se ve en orden, así que no me voy a molestar en preguntarle por qué no está en la lista. Me va a decir lo mismo que todos me dicen. Vamos a llamar directo a la fuente, señora. Mira, directo a su esposo, ¿ok? Si su esposo me dice que usted no está en casa, yo la voy a dejar pasar. Si no, pues tenemos un problema, señora, ¿ya? Hola, habla Gloria Schmidt. Tenemos un problema, señora. Tenemos un problema grave, señora. Un problema gordo, señora. Usted no espera ninguna visita hoy. Gloria. Lo siento mucho, pero... Váyase. Váyase. A su casita, señora. Tenemos a Robert Stielinski. Perdón, Robert Pitchman. El gran Pitchman. Este es un genio, ¿ah? Este es un crack. Este es un titán. Todo en orden, papá. Pasa nomás. Si estás en la lista, pasa de una, hermano. Si todo está en orden, ni papeles me enseñes. Pase nomás usted, Robertski Pitchman. Pitchman. Ah, por Dios, manitas, amiga. Las manitas, tu apariencia. Mi apariencia. Ya nos han venido tres doples raros, ¿no? Son mis brazos, como los brazos de un humano normal. Ya, ya, ya. A otro con ese cuento, amiga, ¿ya? Vaya nomás. Vaya a su cuarentena, donde sea que los lleven a estos demonios, ¿ya? Buena tarde. Ajá. Este es Isaac Gauss. Ulala. Este es un... Parece como un host de televisión, ¿no? Isaac Gauss. Ok. Todo en orden, Isaac. Todo en orden por acá. Y estás en la lista. Así que puedes pasar, hermano. Puede usted pasar. No se preocupe. Pase usted. Hola, el milkman, pezuñines. Ulala. Miren sus cejas. Tiene una uniceja. Y él no tiene una uniceja, hermano. Estuvo bueno. Miren, hasta la identificación sale con uniceja, ¿eh? Oh. Eso está bueno. O es otra persona. No, si es Francis Moses. Te tratan de engañar con su identificación. Sí, miren. Apariencia, hermano. ¿Qué hay de raro con mi apariencia? La ceja, pues. Mira bien las fotos de mis papeles y compáralas bien conmigo, dice. Ah, no me va a decir nada. No va a acknowledgear las cejas. Vaya nomás. Monstrocejón. Vaya monstruocejón, ¿ah? A ver. Este es... Este es el doctor William Afton, ¿no? Sí, sí, sí. Este es William Afton, ¿ah? ¿Qué ha sido? ¿Fuiste a matar niños o qué? Ah, Willy. Vamos a llamar a tu casa, hermano, ¿ya? Vamos a llamar a tu casa. William. Ah, don William. ¿Dónde viven? El 301. A ver. Sí. 1425. Ok. Y Mia ya está en casa. Ya la hemos dejado pasar. Así que ella nos debería de poder... Ok. Creo que llamé. Y William Afton nos respondió o no. A ver, déjenme ver, ¿ah? Déjenme ver. Hola. Habla el doctor William Afton. Sí, es correcto. Willy Afton. Eres un falso. Eres un demón. Eres un doppelganger. Así que, por favor, usted se me retira con la DDD, hermanito. Con la DDD. 3, 3, 1, 2. Vaya nomás a su casita, ¿ah? ¡Oh, por Dios! No tiene ni boca. No puede hablar. ¡Qué hermoso! ¡Qué genial este monstruo! Oigan. Eh, amiga, apariencia. Ni siquiera puede hablar. Ni siquiera puede hablar. ¡Qué genial, oigan! Ya, vaya a su casa, ¿eh, ah? ¡Vaya a su casa, monstruo! Se trata de explicar, ¿no? Se trata de explicar el doppelganger, pero simplemente... No, no es muy inteligente. Algunos son más inteligentes que otros, parece, ¿no? Un poco extraño todo esto de los doppelgangers, ¿ah? ¡Hola! A ver, Margaret. Margaret Bubbles. Me parece que ya te dejé pasar a ti, amiguita, ¿o no? A ver, Margaret. Déjame corroborar alguito. 6, 4, 3, 1. Me parece que ya te he dejado pasar. No estoy 100% seguro. Déjame ver si hay alguien en tu casa, amiga. Déjame revisar primero, Margaret. Margaret Bubbles. No, no está en casa. Puede pasar, señora. Perdone la confusión, señora. Perdóneme la confusión, señora. Usted puede pasar. Puede pasar, pase usted. Perfecto. ¿Quién viene ahora? ¿Otra vez tú? Hola. O lo que chea. Anastasia Mikalais. Ok. Ella no la hemos dejado pasar. Vivo así o lo que sea, vengo de la escuela. Si es verdad, ¿ah? Pasa, Anastasia. Ni siquiera tengo que revisar nada. Pase usted. Porque es cierto que la estábamos esperando, Anastasia. Francis todavía no llega, ¿no? Ella sí. Él sí. Isaac también. Y justo faltaba Roman Stelinski. Déjame revisar tus papeles, Roman. Todo está en orden, papá. Pasa nomás. Así de rápido. Ah, ya me vuelvo un crack con los amiguitos de aquí. Solo falta que llegue Francis Moses, ¿ah? A ver, a ver un ratito, señor abuelito. A ver un ratito, señor Alf Capuchín. A ver, Capuchín. Usted no está en la lista. Soy residente del edificio. Déjame hacer una pequeña llamada, Don Alf. 4258. Siempre con respeto a Don Alf, ¿no? Déjame hacer una pequeña llamada. Oiga, señor del monopolio. Abuelito del monopolio. Déjame llamar a ver si en tu casa me pueden dar un poco más de información de por qué estás fuera, ¿no? Hola, habla Raftelin. Mi esposo no se encuentra en casa. Ok, eso concuerda. Si bien es cierto, Alf no está en la lista de personas que iban a entrar. De todas maneras, parece ser el verdadero. Así que pase usted, Don Alf. Pase usted, Don Alf. Ok, llegó el Milkman. Y me parece que es el correcto, ¿ah? Me parece que es el correcto, Francis Moses. Pase nomás. Así de rápido, ¿ah? Vamos a hacerlo perfecto. Van a ver, yo tengo fe. Yo tengo fe en que lo vamos a hacer de maravillas esto, ¿ah? ¿Quién viene ahora? ¡Oh, por Dios! Nacha. Pero Nacha sí estaba en casa, ¿no? Amiga, Nacha. Nacha Micaleis. Falta la fecha acá abajo, miren. Falta la fecha. Este claramente es un Demon. ¿Mi identificación? Sí, falta la fecha, amiga. No veo ningún problema con mi identificación. Ah, no. Pues yo sí. Es la muñeca Annabelle, ¿no? Es Annabelle la muñeca de esta cosa. Realmente un trauma. La nachita, ¿eh? Ok, ganamos, ¿ah? De forma perfecta otra vez. Oigan, me he vuelto un crack en este juego, ¿ah? Ocho doppels capturados. Cero vecinos eliminados. Y click para ver los detalles. A ver, todos los detalles perfectos. Rango S. Una maravilla, oigan. ¿Pero qué? ¿Qué me van a dar? ¿Me van a dar algún premio? Quiero sacar algún otro final. ¿No hay esas cosas? Habrá que esperar a que lo actualicen, creo, ¿no? Diría yo. Porque sí, pues. Bueno, conseguir F en una partida es matar a todos, ¿no? Eso puede ser interesante. Y quiero conocer al doppelganger piches, oigan. Completar el cuestionario de Chester. Sobrevivir sin abrir ninguna carpeta. Completar 100 partidas. Interesante. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Espero hayan disfrutado muchísimo este episodio. Por ahora yo me voy despidiendo. No sin antes, por supuesto, mandar los tres saluditos del video. El primer saludo va para Michelle Ramírez, que dice que ya salió la noche 2 de Resident Massacre. Ya lo estamos jugando y está precioso. El segundo saludo va para GQ1, que dice que no le gritemos a Luigi jamás. Luigi es un crack. Y el último saludo va para Pablo, que dice que quiere que volvemos a jugar Mario 64 Hacks nuevos y viejos. Ajá. Interesante el dato. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Les quiero muchísimo. Cuídense. Hasta la próxima. Chausito oigan.